La respuesta está en la palabra Al ver que tú puedas gozarlo Con esto vas a bailar, con esto vas a gozar Aprieta tu cintura que no parará Se siente calor, se siente emoción Cuando hacemos la música de corazón Y se me mete lo cubano adentro Y yo me siento mucho más contento Tus puestos a dar el amor más grande Haremos una fiesta para el mundo entero Guarapachandeando de una forma elegante